Buenas tardes, efectivamente durante una reunión con el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, Monseñor Agripino Núñez Collado y representantes de partidos políticos, el presidente de la Junta Central Electoral se mostró preocupado por el tono que han utilizado los candidatos en la campaña electoral y los llamó a ser respetuosos. Hemos recibido una actitud extremadamente positiva de todos los participantes y el compromiso de contribuir con la Junta Central Electoral en el fortalecimiento del proceso. No conviene que lleguemos a extremos de expresiones, de palabras altisonantes o malsonantes. Roberto Rosario entregó a los convocantes un informe de cómo va el proceso electoral hasta el momento y una copia del padrón. En cuanto a las denuncias que han hecho sectores de que se están utilizando los recursos del Estado en la campaña, el presidente de la Junta no quiso referirse al tema y tampoco a algunos de los asistentes. La Junta Central Electoral debe conocer toda la denuncia y si procede, asumir su responsabilidad como juez. No se abordó ahí, esa no era la agenda, pero se le planteó y se le informó al presidente y a los presentes que el Frente Amplio, desde que se han inscrito los candidatos para cumplir con el reglamento electoral, hará depósito de una instancia reclamando que la Junta juegue un papel firme en el control del uso y abuso de los recursos del Estado. Lo que nos abocamos a hacer es dos planteamientos específicos. Uno, a la publicidad que algunos de los dos partidos mayoritarios están usando los colores del partido dominicano por el cambio. La Junta Central Electoral encargó a la Iglesia Católica a redactar este compromiso y todavía no se tiene una fecha para firmarlo. Esto lo vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.